que les parece si bailamos una de las cumbias la cumbia reina esta noche para toda la banda que se acompaña especialmente para la báster bailadora que es toda una reina reina de las bailadoras la cumbia reina los ángeles son de dos una mata chingona una mata perrona señor usted esta noche con la reina del barrio cumbia reina todo un gran éxito de los cachetones todo un gran éxito del cuicho no tiene nada que hacer cabrón anda mandando a hacer rolas como caga dinero esta noche para joana si señor para manuel emilio topita la jefa temperamentales llegados vamos luce gracias vigencita morena por darnos salud y bienestar para que a los más podamos apoyar la verdadera más hermanía 20-20 de puro corazón dice como me divierto de donde para vinis que baila este ritmo para vinis guaguis miren su cadera que bonita por eso el niño del alo nos va a ser cachetones uno, dos y tres para el buda chataruga barrujo así como chipote robe precioso para Dani Emilio rulex la importante Peter y Luluf para Tommy Tomás el chico en Illinois mi canalito el famosísimo tamal changui tamalito charar para Pitus la flajita para Jani y Gaby y su chulo corazón y venden más termalazos para Guaguis y Angie su amor los pequeños Limpita y Sani siempre con el internacional ee-ha 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 inicia esta es una cumbia reina para puntearse el mano y el chichitas de la cuchilla del sabor hace muchos años ya ni existe pero bueno hoy nos recordamos amigos hermanos publicistas y el gámez de caneras el gámez de caneras gallina de la doble S hoy contigo hermanos gracias para Juan Juan y Samuel Limpita famosos Ross y su mariana el amigo Uri el poño Peti famosísima bestia Samuel Vendrey Alex lo dejaron plantado pinche Alex que pedo no manches vamos a ver esta es una cumbia reina que pedo pablo si señor dice para todos los chamacos de caneras yuki kiris cachete chileco el bueno tollito nudes rames y todos los cacahuates de caneras achigón para el comandante de perrugas no quiero que sea ajue.com si señor dice viene el sabón del barrio con la cumbia reina cumbia 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 reina ella es la más 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 el peinador una reina en la pisa como me divierto con la reina que baila este ritmo con sabor miren su cadera que bonita por eso la baila una reina coman la goza la chaparrita y jibera que pedo miren el sabón señor las hijas del robo precioso les mandamos saludos en casita señor les pusieron el xbox así las entretiene esta noche hermanos carnales del barrio para el barrio para pedrochitos de caleras esta noche hermanos cuantos va a ser para el master guaguis expresó el virus que hacemos con nosotros esta noche el coronavirus anoche estuvo con nosotros pero anoche fue indiovirus porque estuvo tomando no corona estuvo tomando indio si señor si señor internacionales flavius mamas la licuadora vamos y joni siempre continúa armando corto mas se